Angustiados se presentaron a las oficinas del CENID los familiares del joven Ricardo Adán Gutiérrez Siria, quien el pasado 15 de junio fue secuestrado y apareció dos días después en la sala de cuidados intermedios del hospital Escuela Antonio Lelin Fonseca. Ricardo fue dado de alta el 19 de junio en estado delicado de salud. Sin embargo, tan solo una semana después fue detenido por la policía, acusándolo por el robo con intimidación en perjuicio de una joven. Bueno, él venía de su trabajo, él sale a las 5 de su trabajo, él trabaja en un taller de mecánica en el Mercado Israel, pero de ahí él no llegó a la casa, él no apareció y él no acostumbra a quedarse fuera de la casa, entonces nosotros le esperamos pues hasta el sábado, ya el sábado tampoco él apareció, ya comenzamos a preocuparnos, lo comenzamos a buscar, pero el domingo yo llegué a la tarde y yo ya había ido a las autoridades, me habían dicho que no estaban, fuimos al Chipote, fuimos a los hospitales, pero ya en la tarde como a eso de las 4 yo fui al Belespain y ahí me dieron información en recepción que a él lo llevaron en la madrugada del sábado, lo llegó a tirar un taxi, lo dejó ahí y ellos lo trasladaron a Lelin Fonseca porque llegó con un trauma cráneo cefálico, llegó golpeado, él llegó sin un dedo, entonces nosotros lo fuimos a Lelin Fonseca y en efecto él estaba ahí en cuidado intermedio. A pesar que el CENID presentó un recurso de amparo para poder conocer la condición del joven, las autoridades siguen sin brindar alguna respuesta. José Noel Marenco, 100% Noticias, El Canal.